día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 27 de octubre gracias padre bueno porque nos has regalado esta semana que hoy va terminando gracias por tu presencia en ella gracias por tu palabra que nos ha fortificado y animado hermanos hermanas escuchemos el evangelio según san lucas capítulo 13 versículos del 1 al 9 en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a jesús y le contaron que pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios jesús les hizo este comentario piensan ustedes que aquellos galileos porque le sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de siloé piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de jerusalén ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante entonces les dijo esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces al viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado corta la para que ocupa la tierra inútilmente el viñador le contestó señor déjala todavía este año voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto sino el año que viene la cortaré palabra del señor la conversión es el primer paso en el camino de los discípulos de jesús pero es sólo el primer paso de una larga caminata que no debe dejar de hacerse siempre y en todo momento debemos estar atentos a la revisión de nuestra vida y de nuestras actitudes para hacer una buena y renovada conversión lo dice muy claramente jesús en este pasaje retoma las viejas ideas del pueblo de israel donde cada desgracia se miraba como un castigo por los pecados y superando ese mirar a los demás como pecadores propone a aquellos hombres que miren su propia vida porque si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante el mensaje de jesús desde sus comienzos siempre fue una invitación a la conversión y cada encuentro con los hombres suscitaba conversión no condena a nadie pero provoca un cambio interior él era capaz de acoger a todos sin discriminaciones ni exclusiones en primer lugar los pobres después los ricos como saqueo y josé de arimitea o los extranjeros como el centurión y la mujer sirofenicia los hombres justos como natanael o las prostitutas o los pecadores públicos con los cuales compartió también la mesa en todos sembraba el deseo de conocer más a su padre jesús sabía llegar a la intimidad del hombre y hacer nacer en ella la fe en dios que es el primero en amar y cuyo amor nos precede siempre y no depende de nuestros méritos porque el amor es su mismo ser dios es amor la evangelización de jesús conduce naturalmente al hombre a una experiencia de conversión cada hombre es invitado a convertirse y a creer en el amor misericordioso de dios hacia él el reino crecerá en la medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a dios en la intimidad de la oración como a un padre y siguiendo el ejemplo de jesús aprenderá a reconocer en plena libertad que el bien de su vida es el cumplimiento de la voluntad divina miremos qué frutos estamos dando y dispongámonos a una verdadera conversión no exterior ni de superficialidades sino un verdadero cambio en nuestro interior y en nuestra vida miremos qué frutos hemos dado qué frutos estamos dando porque si no el año que viene la cortaré que el señor te bendiga